hola buenas tardes aquí estamos otra vez con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo es un vídeo muy cortito pero vamos a aprovechar para mandarles un saludito a todos nuestros nuevos suscriptores que es verónica arellano moreno muchas gracias por suscribirse a nuestro canal georgina castoreno magda gómez también muchas muchas gracias por apoyarnos en nuestro canal también les vamos a mandar muchos saludos a los que comenta a los comentarios que hemos tenido no importa que sean comentarios malos mucha gente hace comentarios malos y de todos modos le damos las gracias por tomarse un tiempito para para comentar comentarios buenos comentarios de los que ustedes gusten procuren que no sean malos porque hay mucha gente que somos buenas y pues lo que les compartimos es de todo corazón y les vamos a mandar un saludo muy muy afectuoso a dulce abril rodríguez maría paula leal villegas a maría tamayoni rosendo méndez a nancy méndez a emily hay muchas muchas personas también por aquí está otro muchacho que se llama trollines douglas vásquez también muchos saludos para ver hogar gonzález para marilú para juanita hay muchos muchos es que son muchos los comentarios que nos hacen y a veces pues no podemos leerlos todos aquí también tenemos un saludo muy afectuoso para antonio flores para sandra vargas para rosa maría aquí dice rosa maría m p para sandy marina para jessi morgado pues eso son son saludos para todos para todos para todos los que se suscriben nos ven y comentan vamos a compartir con ustedes son un videito muy cortito y es vamos a hacer azúcar azúcar glas el otro día estábamos haciendo un postrecito muy chiquito aquí en la casa y se nos acabó el azúcar glas y pues no había tiempo de ir a de ir al súper a traerla así es que aquí tengo azúcar y refinada es granulada pero está muy refinada y muy blanca y vamos a necesitar una tacita una tacita de azúcar completita y si quieren si les falta poquita pues hace poquita si les falta mucha pues hacemos un poquito más aquí tenemos la licuadora yo confío más en esta licuadora que en la otra que tengo en mi cocina porque esta muele con amor entonces vamos a echar todo el azúcar la vamos a echar a la licuadora y si van a hacer mucho mucho azúcar glas pues ponemos mucha pero si necesitamos la más poquita como era en mi caso pues vamos a molerla la licuadora se va a encargar de hacernos el azúcar glas y la vamos a mover un poquito si quieren ocupar azúcar morena también nos sirve pero eso sale un poquito más más oscura ya vamos a mover otro poquito lo vamos a estar moviendo porque pues la azúcar es muy pesada aparte que se calienta cuando lo estamos moviendo y la vamos a regresando de poquito en poquito y ahorita regresamos y ahí va quedando ya si se puede ver y le echan de muy poquita para que la pueda moler bien aquí yo le eché una taza y estoy batallando un poquito para que la agarre bien así es que le voy a quitar un poquito en mi tacita para que la agarre bien la licuadora le voy a dejar le voy a dejar más esa y se aprecia un poquito mejor como nos está quedando y aquí está le vamos a dar otra molidita así de poquito para que la muela mucho ok así la volvió ya mucho mejor y más rápido y aquí tenemos el resultado ahí está ahí está como nos está quedando nos quedó exactamente igual se calienta un poquito sale el azúcar calientita de lo que se calienta la licuadora así es que no le echen de mucha porque no se los va a moler bien y bueno ahí acabo de poner la otra media taza de azúcar y la vamos a poner para que nos quede igual le faltaba un poquito hasta polvito sale es un pomadrón que sale del azúcar pero es azúcar eh no van a pensar que pasó algo ok aquí tenemos como nos ha quedado nuestra azúcar glas azúcar pulverizada nos quedó lista para hacer un buen postre en un fondant lo que ustedes gusten quedó preciosa ahí está bueno pues como les decía fue un video muy cortito espero les guste les sirva de algo y muchas gracias por ver nuestros videos nos vemos la próxima vez bye 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 bye